Después de la cancelación de la segunda jornada obligada por las malas condiciones climatológicas, el Campeonato Abierto de Madrid Masculino se veía reducido a sólo 36 hoyos, lo que en principio debía beneficiar a los primeros clasificados en la ronda inaugural. Pero el descanso del sábado hizo volver a los participantes con energías renovadas y durante toda la jornada dejaron ver su mejor juego. Tanto es así que mediada la ronda tres jugadores se encontraban empatados al par del campo. La sorpresa la daría Javier Gallegos, que a pesar de su discreta vuelta del viernes de la que saldría con 78 golpes, una excepcional tarjeta de 65 golpes, 7 bajo par, le colocaban como líder en la casa club a la espera de los resultados de los partidos que quedaban en el campo. Precisamente en el último partido, el castellano manchego José María Orozco, con 69 golpes, forzaría el desempate. Ambos contendientes saldrían por el TID del 10 para disputarse el campeonato a muerte súbita. El primero en salir sería Javier Gallegos, que mandaría su bola a la derecha de la calle, donde acabaría en un bánker. Por su parte, José María Orozco alcanzaría la calle sin dificultad. Aunque el golpe desde el bánker no entrañaba dificultad, un error de cálculo daría con la bola de Gallegos en el agua, lo que obligaba al madrileño a dropar con la consiguiente penalidad y facilitando a Orozco una cierta ventaja. Entre tanto, el alcarreño, cuyo segundo golpe había ido a parar a una loma, dejaba la bola en grinde tercero, para un pad de apenas 3 metros, y que no lograría invocar. Ahora, la suerte volvía a sonreír al madrileño, que fallaba su oportunidad de obligar a su adversario a disputar un segundo hoyo de playoff. Sí, la verdad es que es un título que faltaba y que quería tenerlo, pero no me ha servido para irme todo lo contento que necesitaba. Orozco tenía ahora el torneo en su pad y esta vez no le falló el pulso a la hora de invocar y adjudicarse el campeonato. Bueno, Chama, vaya trance que te has metido, jugarte en un playoff con un jugador como Javier Gallegos. Pues sí, la verdad es que sí, y además Javier que ha jugado hoy espectacular, ha hecho una vuelta magnífica, pero bueno, hemos tenido un poquillo de suerte, se ha equivocado en el último hoyo, lástima que se haya equivocado en el último hoyo, y bueno, eso es lo que nos ha dado la victoria. Oye, ¿qué se siente cuando uno se pone en el título 1 sabiendo que se ha jugado acá la cruz? Pues la verdad es que es muy duro y tienes unos nervios por dentro que no sabes ni cómo controlarlos, pero bueno, piensas dónde y cómo y eso es todo lo que hay que hacer. Chama, campeón del abierto de Madrid 2010, ¿qué significa este título en tu polvores? Pues la verdad es que es mi primera victoria así en un torneo con reputado nombre y bueno, la verdad es que para mí es muy grande, no había hecho nada en mi carrera como golfista y bueno, la verdad es que es un placer y más ganar aquí con mis vecinos. Bueno, y con ese estatuto de campeón, ¿cuál es el futuro? Pues bueno, ahora entrenar mucho y para preparar la temporada lo mejor posible.